Música Soy amigo, me gustan calar y parejo Música Música Alor y que soy amigo Más que nada soy con ego Muchos me voltean la cara Pero cuando va yo vengo Música 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 El tibre a mi viajano Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Más que nada soy con ego Perdónenme que no hay costumbre Decirles que se han pedido Música Música Y de los jodidos a calazos De Tio Lancho La ceja y todos sus caballos Música Música Yo paso tu mierda y por no Por toda vida en las ciudades A veces ando volando A veces por carreteras Soy gancho, bravo y agarrón Todas las joyas que quieran Música Música Por tierra yo soy un gallo Pero nadie le hablo Si me quieren conocer Voy a decirle escondiendo En cutica y patomeno Agustomeando, paseando Música Sigo regiando regiones En los Estados Unidos Y no es que me guste el cuento Yo sé por qué se los digo Este negocio ha crecido Y yo soy muy precavido Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí Jamás Dicen que si vuelva Encontraré la muerte Mejor de la vida Me van a quitar Pienso en asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Que estaré presente Cerca de tu casa Para platicar Música A mí no me asustan Tipo lenguas largas Es hora que supe Por apantallar Yo soy de los hombres Que no te ame nada Aunque esté perdido No me cerra acá Música 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 Si tu suertes Estás queriendo que me mueran Yo te lo sé Yo no me lo devoraré Yo seré tu dueño Que no lo quieran Y el que se atraviesa Te lo quitaré Música Música Mañana o pasado Estaré presente Ya sabes La hora no me quede mal Eso es lo que te dije Tengo muy pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar Música Música Yo quisiera estar Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir con ti Y cuidarme mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir con ti Y cuidarme mis amores Música Yo quisiera estar en un jardín de fleros ¡Copa Face! ¡Que se me quede el río! ¡Copa Lando! ¡Salud! ¡Copa Ocho! Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mío Ven, papita hermosa, mira aquí, alegría Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mío Ven, papita hermosa, mira aquí, alegría ¡Va, va, papita hermosa!